Rodrigo Bronsati Rodrigo Bronsati Defensor Brasileño Altura, 1,83 metros Peso, 78 kilogramos Fecha de nacimiento, 6 de diciembre de 1986 Características técnicas Velocidad Fuerza Juego aéreo Ubicación Buena marca Liderazgo Y experiencia Trayectoria Sporting Club São Luís RS Brasil Sporting Club ULBRA RS Brasil Motoclub MA Brasil Sporting Club São José de Porto Alegre SC Brasil Asociación Chapocoense de Fútbol Brasil PCW PCW Toledo Brasil Celaya FC México Estudiantes Tecos México Dorados de Sinaloa México Rodrigo Bronsati Defensor Bronsati Defensor Brasileño Los Dorados de Sinaloa Los Dorados Ahora en la saga Joshua Abrego La deja pasar Para que aparezca Bronsati En el centro del campo Balón filtrado Buena oportunidad No se queda con el esférico Sí Ahí Saldívar Que está regalando Cuidado con esta Por el centro La piedra Gran barrida defensiva El Chapo que hace El Chapo tiró Dentro Zabá La cabeza Antes de Bronsati La pelota se va por encima Vendrá tiro de esquina Para el conjunto De las Chivas Marco Castillo Nuestra Vida Faltas pedían El árbitro dice que no Castro se apoya atrás Con Castillo Bronsati Rodrigo y la pelota Al frente se botó Este es Bronsati El brasileño Que sale Tocando Que toda la vida es sueño Y los sueños Sueños son Sueños son Ganó la pelota Sin embargo Después fue a trabar Domínguez Quedó dividida Arriba Ganó Bronsati Para levantar Un globo Insistiendo Con esa línea De cinco De los dorados Aquí el trazo Al frente Cremes va a pelearla Pero antes El cruce defensivo De Rodrigo Bronsati El brasileño Este hombre de hierro Que ha jugado Todos Todos los minutos Para los dorados Inamovible El hombre de confianza Allí en la saga De Diego Torres ¿Quién es la vida? ¿Por qué no? Y dejan a solamente Uno en punta Cuidado con esta El remate Y la barrida Salvadora De la defensa De Dorado Se mete al área Va a cortar No muestra la bicicleta Saca centro Tira después Esta pelota Que está rechazando Ahí estirando la pierna Finalmente a la saga Ese último suspiro Partida Bronsati Gana con el pecho Olcina El Chapo El Chapo alcanza Sí Servicio Al remate No No alcanza El güero fierro El que rechaza Es Rodrigo Bronsanti Por qué no un diálogo Por qué no disfrutas Por qué no proteges Este mundo es tuyo Por qué no? 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 Este es mi odyssey Este es mi odyssey La pelota Cortita con bueno Devolución para Cuevas Sin mucho espacio Servicio Tapa Bronsati Corner Para estudiantes En la dueña Este va para Joshua Ábrego Y para su compañero De fórmula Rodrigo José Bronsati Ahí está El brasileiro Trazo al medio Y hacia el frente Adiós ¡No! Yo estoy en domu Aquí tengo que verlo Le voy a hacer Y hacia el frente No Te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...filtra este balón para Ismael Baladez, la mide Bronsati de cabeza... ...el esférico lo tiene dorados en algún momento, lo pierde rápido, recupera Mérida. Aquí vamos a ver la barrida, es estupenda. Increíble lo de Pumas y Chivas. Omar Metaz a la búsqueda anticipa Rodrigo Bronsati y le mandó lejos, muy lejos de zona de peligro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 bombas. ¿Por qué no diálogo? Hay sitio para todos. ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me fascinó? ¿Por qué no me fascinó? ¿Por qué no diálogo? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?